¿Y qué productos es los que más o menos ofrece? Bueno, si es un ser exceleche. Un ser exceleche o este, lo que piden a la gente más común es este, pero si quieren estampar es este, para los niños. Para las niñas, es ahora sí que está novedad, con la batita y el rebocito que se hace muy grande, grandote, y los guarachitos. ¿Y sus precios más o menos en cuánto están? 200 pesos. ¿Es por tallas? La chica, la mediana, 230 pesos. ¿El precio es por tallas? Ajá, sí, efectivamente. ¿Y más o menos como qué modelo es el que más? El tradicional, pues es el de la virgencita y con la batita guardada. El bonita imagen de la virgen, el bonita imagen de la virgen. Esto tradicional, de años con años, queda esto. El rebozo, que es este, o en forma rojo. Para grandes también tengo. Le vale 10, que va a tener uno. Ah, ok. Con rebozos grandes, que hay para todas las edades. Ah, ya. Y el precio, a comparación de otros años, tuvo que subir, bajar, mantenerse. Siguieron mucho los materiales aquí, pues casi por lo regular estamos dando más barato de aquí, que en el centro. Creo que será más barato para la virgen. O sea, no sé qué para los de Dios, todos quieren barato. Pero para Halloween, 10 de muertos, tan solo un traje de brujas y todo eso, pagan 300, 350 y en el día de lukitas, piden más barato. Entonces es algo como que, pero bueno, es así, como lo hacemos nosotros la mayoría, el sorrero, el huarache, hasta todo es artesanal prácticamente. Este camino así es un señor, que años ya tiene el señor, desde que su papá falleció, continúa aquí. Ok, y ahorita, a partir del día de ayer, en la noche, ahora, en la mañana, más o menos, ¿cómo han notado las ventas? Pues, ahora sí, como ves, no hay mucha gente.